Ya estamos de regreso con Francisco Castellanos Álvarez. Envide, invierte y haz negocios en Estados Unidos. Piensa y actúa como empresario global. Continuamos en este programa muy contentos y tenemos extraordinarias noticias. Hemos hecho alianzas con brokers de franquicias. Y recuerda quienes me han estado siguiendo ya por más de dos años, que decía yo, si tú tienes 80 mil dólares o más y quieres tramitar una visa de inversionista, tienes altas posibilidades. Pues hoy, hoy esa cantidad ha bajado. Si tú tienes desde 35 a 50 mil dólares para invertir en una franquicia en los Estados Unidos, tienes altísimas posibilidades de que te otorguen una visa de inversionista. Y si tú es la primera vez que me escuchas y te preguntas y para qué me sirve la visa de inversionista? Para mucho. Si tú quieres pensar y actuar globalmente, la necesitas. Con esta visa, tú podrás ir a dirigir tu negocio en los Estados Unidos. Tu esposa va a poder trabajar, tiene el derecho de trabajar donde la contraten o no trabajar. Tú podrás obtener junto con tu esposa seguro social americano de por vida y beneficios para tu familia. Tus hijos desde kinder hasta preparatoria podrán estar en la escuela pública en los Estados Unidos sin ningún costo y sin ninguna consecuencia migratoria. Bueno, pues para que les amplíen más todo esto, hoy, hoy nos acompaña nuestro amigo, ya es más escuate de todos los que me siguen, Ángel Finucci. Ángel, bienvenido a este programa y gracias por haber aceptado la invitación. No, a ti, Francisco. Estamos muy contentos nuevamente de participar contigo en estos eventos y en esta programación. Tu franquicia USA, como siempre, atentos a cualquier tipo de alianza y qué más con ABC Global Group. Hemos crecido con nuestros clientes y queremos ofrecerle a las diferentes inversionistas opciones de negocio. Como tú acabas de comentar, a partir de 35 mil dólares tenemos franquicias llave en mano que le va a permitir migrar a las personas de los Estados Unidos de manera legal a través de una obtención de un visado E2. A ver, me llega un mensaje aquí. Oye, estás bárbaro. Aquí es donde más mensajes me llegan cuando sale el buen Ángel. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué? Es menor la cantidad con una franquicia que si yo hubiera poner mi negocio. ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que dice la autoridad migratoria? ¿O qué es el punto? Usted como experto, por favor, respóndasela, amigo Ángel. Excelente pregunta, Francisco. Te comento. Cuando tú adquieres una franquicia, la franquicia tiene diferentes instrumentos. Una marca registrada, un documento que se llama FDD, que es un documento legal en los Estados Unidos con 23 puntos que habla el nombre de la franquicia, la historia de la franquicia, la inversión, el modelo, las licencias, los permisos. Es decir, toda la infraestructura que tiene una franquicia. Esas franquicias pasan por una regulación que es el Sales Business Opportunity. Es decir, tienen una licencia para poder ser categorizados como franquicia. Aparte, se le entregan manuales operativos. En muchos casos pueden ser hasta 18 manuales operativos donde el franquiciado va a entender cómo abrir el negocio, cómo correr el negocio, cómo facturar el negocio. Eso es lo que queremos hablar, es el know-how. O sea, la experiencia que le va a ofrecer la franquicia le entrega todos los instrumentos para que puedan funcionar. Estamos hablando de un expediente que puede oscilar, si lo pasamos a papel, a mil o mil doscientas ocas en promedio. Eso es una diferencia muy notable cuando usted compra un negocio sencillo. Cuando usted compra un negocio sencillo, ese negocio solamente va a tener los estatutos de la compañía, va a tener un business plan posiblemente y unos estados financieros. Pero no tiene ninguna licencia, no está regulado por ningún organismo, no tiene una estructura legal, no tiene manuales operativos. Y algo muy importante, cuando la persona va a adquirir una franquicia, ya esta franquicia tiene un récord migratorio. En muchos casos, esa franquicia ya ha sido replicada en los Estados Unidos, 300 oportunidades, 100 oportunidades. Es decir, ya hay 100 personas que antes han aplicado un visado, ha sido aprobado y eso le permite entender a migración que es un negocio verdadero, que ha sido aprobado, que ha sido replicado y eso aumenta sus niveles de aprobación a un 100%. Excelente. Oye, yo que soy ingeniero, todo me gusta, esta pregunta va a ser mía, todo me gusta hacerlo como en números. Tú como experto, tú que tienes licencias, y ya, miren, repito mucho esto, porque cuando yo invito a alguien, yo reviso todo esto. Ángel Finucci, su socio John Ben Lolo, ellos tienen licencia, ellos están regulados por la autoridad en los Estados Unidos. Pero vamos, regresemos a la pregunta. Si yo te dijera, ¿qué porcentaje es mayor el éxito abrir una franquicia en los Estados Unidos que alguien que dice, yo voy a ir a poner mi negocio? Con tu experiencia, ¿cuál sería ese porcentaje? Bueno, en nuestra empresa que tenemos 12 años funcionando y trabajando con diferentes inversionistas, tanto inversionistas que quieran migrar a los Estados Unidos como franquicias que podemos llevar a México, nuestra empresa tiene 100% de efectividad de todas las personas que han aplicado un visado, por ejemplo con Visa E2, y han obtenido la opción de migrar. Cuando compras un negocio, siempre estás susceptible, empiezan a haber otros factores que empiezan a analizar el funcionario de migración, como la experiencia del inversionista, si tiene un background, si tiene currículo. Entonces empieza a ser más importante la personalidad y la experiencia de la persona que el negocio en sí. Cuando estás comprando una franquicia, la franquicia habla por ti mismo, porque es la experiencia de la franquicia que tú estás adoptando con la adquisición de la misma. Excelente, excelente, excelente. Bueno, pues a todos los inversionistas que nos escuchan, emprendedores, ejecutivos, amas de casa retirados, hoy, hoy es tiempo de tener diversificación, hoy es tiempo de tener portafolios en diferentes partes del mundo. Pero, acuérdense, ABC Global Group te enseña a que tú pienses y actúes global. Y por eso, por eso traemos a estos expertos, para que te orienten, te guíen. Tú tienes interés de hablar con ellos, mándanos un WhatsApp al 334633382. Lo repito, 334633382. Y si tú inviertes con ellos, ABC Global Group se pone tan contento que te dará un regalo. Ángel, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías a esas personas que, pues, quieren ir e invertir, no se han animado? Porque a veces nos va mal, Ángel. Tú sabes que llegamos con las personas equivocadas. ¿Cómo sería un paso a paso rápido para con ustedes puedan, este, pues, conocerlos, que les guste la franquicia y luego invertir? Claro que sí. Una vez que la persona se contacta con nosotros y está interesado en la adquisición de una franquicia, nosotros estamos en la obligación de referirles y mandarle un documento que se llama FDD, que es el Franchise Disclosure Document. Ese documento lo recibe el interesado y el gobierno de los Estados Unidos le otorga 14 días continuos para poder analizar. Es una protección que le dan al consumidor para que pueda entender lo que está comprando. En esos 14 días puede tener todas las reuniones que quiera con los CEOs, con los gerentes, con los franquiciados. Una vez pasados esos 14 días, se hace un contrato de franquicia y es donde el franquiciado puede adquirir la misma. Nosotros le aportamos la ayuda con Real Estate, que es bienes raíces, para ayudarle a alquilar el local. Nuestro equipo también en General Contractors ayuda a la construcción del local, porque todas las franquicias que nosotros vendemos son llave en mano. Es decir, la persona cuando invierte en México, compra un negocio, le crean el negocio, se lo replican, se lo construyen, le colocan al personal y ya empieza el rendimiento del negocio. Es decir, es un 360 que ofrecemos. Pues miren, eso es algo que admiré mucho cuando conocí a Ángel y a John Ben Lolo. Los conocí en Ciudad de México, que era algo que a mí me faltaba, porque a mí me buscaban, oye, ¿dónde invierto? Y pues la verdad, yo no tenía alguien de confianza, ¿no? Alguien que esté regulado, alguien que tenga 12 años de experiencia, alguien que lo que quiere, antes de venderte, es orientarte. Platíquenos un poco de las franquicias que vende. Sé que ustedes como broker tienen muchísimas, pero ¿cuáles son donde más se invierte, Ángel? Tenemos franquicias de autolavados, tenemos franquicias de comidas, de todos los rubros de comidas que quieran, pero normalmente las personas siempre están buscando franquicias de prestación de servicio. La razón es que las franquicias de prestación de servicio tienen una cualidad y una ventaja. Los empleados que trabajan en ese negocio trabajan a través de comisiones, no trabajan a través de un salario, lo cual permite que los gastos operativos del negocio sean muy bajos. Eso permite que la franquicia sea rentable a través del tiempo. El break-even y la recuperación de la misma, en muchísimos de los casos, lo logramos antes de los seis meses. Es decir, son inversiones muy rentables. Eso puede ser un ejemplo de franquicias que manejamos. Bueno, pues está extraordinario. Ya escucharon. Si tú quieres obtener una visa de inversionista a través de una franquicia, desde 35 mil dólares, tienes altas posibilidades de obtener la visa, pero sí vas a obtener la franquicia. Acuérdense, para que tú compres un negocio en los Estados Unidos, no requieres de una visa de inversionista. A veces recomendamos porque te conviene. Pero si tú quieres seguir viviendo en México, quieres diversificar tu patrimonio y tienes 35 mil dólares o más, acércate, acércate con nosotros, con nuestros aliados que tenemos como tu franquicia USA para orientarte, para guiarte. Mándanos un WhatsApp al 3340-633-382. Lo repito, 3340-633-382. Y recuerda, si tú inviertes con tu franquicia USA, ABC Global Group te estará otorgando un regalo. Ángel, para concluir, ¿qué mensaje le das a toda la audiencia que nos escucha en todo México, por favor? Gracias, Francisco. Bueno, primero, agradecido por tu invitación nuevamente. Y para todas las personas que nos escuchen, si quieren invertir en franquicias en los Estados Unidos, tu franquicia USA, somos una compañía con más de 12 años de experiencia que podemos aportarle todo nuestro conocimiento para ayudarle a esa inversión, sea de manera pasiva, sea de manera activa, o si quieren invertir en negocios americanos para colocarlos en México, tenemos esas tres opciones para ustedes. Muchísimas gracias, Francisco. Sí, gracias. Y bueno, ya escucharon. ¿Saben lo único que te falta? Las ganas de hacerlo. Mándanos un WhatsApp de inmediato, 3340-633-3382. Lo repito, 3340-633-3382. Y conoce, conoce todas las opciones de invertir en una franquicia que ABC Global Group y tu franquicia USA te pueden ofertar. Nos vamos a corte y muchísimas gracias, amigo Ángel. Hasta luego. En un momento regresamos a Vive, invierte y haz negocios en Estados Unidos. Con Francisco Castellanos Álvarez. Conviértete en empresario global.